seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como va gente estoy despeinado ya son las últimas reacciones arrancamos menos peinaditos terminamos con el vision y arruinado muchas gracias a toda la gente gracias por todos los los memes que me están haciendo del tema de la pérgola del tema de neil amström el tema del vision y el tema de google maps que ya le agregue la semana pasada y va a haber más porque al hablar tanto hago 30 reacciones no las edito las dejo ahí o sea que van a quedar unos cuantos unos cuantos neil amström así que me gusta me gusta aparte esa esa comunión que hay con los directos que me empiezan a machacar todo porque tienen ese humor especial que a mí me gusta mucho también lo comparto así que la pasamos bien vamos con otro pedido entonces ahí de lo que digo siempre en algunos de los lugares a los que le debo algunos de sus pedidos suscriptores directos y algunas cosas más un gran regalo de nano stern vamos a ver qué hizo el amigo nano ya y le hizo otra reacción ahí en esta que está dando también es nano increíble increíble artista ven esta intinta forma de tocar la guitarra presten atención a esos detalles no porque esta guitarra parece que está tocada que hasta con con un nieta no pero puede ser con uñas bien mucho más largas que lo normal no es un que es una cosa muy también se usa mucho en el flamenco no que se dejan las uñas un más largo para que suene un poquito más metálico a la hora de dar el toque a las cuerdas no es una guitarra me parece que es de con cuerdas de nylon no pero que le da ese toque al tocar con distintas formas si tú toca con las yemas de los dedos tiene otro sonido esas cosas son únicamente imperceptibles y tienes unos cascos más o menos decente y no para puede ser un dedo puede ser un pedazo de chancleta con la taza que le de oye cosa si no tenés más o menos un casco que te dé más o menos la fidelidad del sonido no lo sacamos entonces el loco habla habla y que no entendemos lo que digo la sonoridad escúchenla porque es bien bien digamos se escucha que es una guitarra me parece a mí que es de caja seguro pero podés estar en duda de que sea una electroacústica o una guitarra normal una guitarra con cuerdas de nylon electroacústica siempre son de metal las cuerdas entonces aquí esta sonoridad se lo dan las uñas escúchenlo muchas veces estoy triste ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás muchas veces estoy solo con esta triste canción siento que se va la vida como cuando falta el sol qué recurso tiene este flasco la voz qué recurso tiene escuchan esas quebraditas que te ponen como que te siente levanta esa voz que te sale una vez en la historia que te sentís el tipo más guapo por favor pasame el café con leche te sale ahí nomás después y acasame el termo por favor después ya te sale el agua natural que uno tiene pero a la mañana apareces Humpery Boca en la película por favor y estos tipos la tienen todo el día la voz impresionante como tiene ese carraspeo espectacular este tipo tiene muchísimos recursos en la voz y es una cosa impresionante cuando se pone en la parte cantautores es una cosa increíble cuando se pone en la parte folclórica es muy dúctil se maneja muy bien en muchos en muchos movimientos dentro de lo que es el folclore que es su base pero es increíble la voz que tiene este flasco increíble solo guitarra y voz impresionante y miro hacia el cielo no veo la luz y toco la tierra no siento el calor y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo que la vida es un gran regalo fíjense porque son dos guitarras una a la izquierda y una al centro y otra que te la rebotan hacia la derecha pero una está en graves haciendo la misma armonía y otra en agudas la aguda a la derecha y la del centro más graves y van haciendo el mismo dibujo digamos en la melodía muchas veces estoy triste ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás muchas veces estoy solo con esta triste canción siento que se va la vida como cuando falta el sol y miro hacia el cielo no veo la luz y toco la tierra no siento el calor tiene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo que la vida es un gran regalo esto se llama sentimiento, garra, artista fíjense como lo sentís en la tensión que le mete a la guitarra porque él la está tocando y él está cantando al mismo tiempo estoy seguro se escucha la armonía que tiene eso como va en consonancia la voz con la guitarra la fuerza que le aplica a la mano va en consonancia con la garra que le está pendiendo al canto o tenés que tener una comunicación muy grande con el guitarrista que tengas y un mucho ensayo que también puede ser factible pero que grande, que buena que estuvo esa parte y como después el encrechendo de la guitarra, que artistazo de tipo este es uno de los nuevos que viene digamos, nuevo entre comillas porque hace mucho tiempo ya tiene una carrera digamos, pero es joven y tiene mucho por recorrer todavía y es talentosísimo sacó muchas cosas de los grandes este tipo qué linda que suena esa guitarra bien, bien, bien es aún bien toma de guitarra y miro hacia el cielo, no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor y viene una copita de vino blanco y me hace recordar que un amigo es un gran regalo y miro hacia el cielo, no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor y una tercera armonizadora y me hace recordar que la vida es un gran regalo que la vida es un gran regalo que la vida es un gran regalo solamente los grandes te pueden hacer esto loco dejarte 2 minutos 43 con guitarras acompañamiento de voz y tener este tremendo final guardado para hacértelo un minutito decir mira esto también lo puedo hacer que tremendo ese bombo que entró vamos a hacer de vueltas aparte porque te inunda de sonidos regalo que la vida es un gran regalo y e e e e e e e e e Lo que se debe armar acá. Palmas. Este es un bajo tremendo. Correón. Te pudrió el juego. Sigue el armonía. Vamos a terminar la con ese tonito. Qué hermosa. Qué delicadeza. Qué composición. Qué cantante. Qué hermosa la última parte final. El último minuto. Cómo lo dejaron. Y no lo hicieron en toda la canción. Eso te habla de la grandeza de este tipo. Digamos que puede hacer lo que quiera. Qué hermosa composición. Tremendo. Tremendo artista este. Tremendo artista. Gracias por pedirlo. Y este canal cada vez lo estamos rellenando más. Porque lo estamos descubriendo hace poquito. Y me lo están pidiendo un montón. Y tienen razón. Es tremendo. Tremendo capo. Muy buena grabación aparte. Muy buena grabación. Hermosa las tomas de guitarra. Cómo se combinaba. La voz de él. Otra de un momento se dobla. Y una le entra a la izquierda. Hacía una armonización preciosa. Después cuando entró ese bajo. Pero que te inunda todo. Con palmas. Se llenaron de todo. Cómo se abre la canción. Un espectáculo. Un minuto final. Que corona una canción exquisita. Y termina con la simpleza que la arrancó. Tremendo. Nano Stern. Entonces. Un gran regalo. Hermosa canción. Gracias por la petición. Y bueno. Acuérdense de esta noche directo. 21 horas de Chile. 21 horas de Argentina. 18 de México. 01 de España. Reaccionamos entero al disco de los Bunkers. Bunkers homónimo. El remasterizado. Rivedere. 21 horas de Chile. 21 horas de Chile. Gracias.